Buenas tardes, ya sobre la campana de cierre, hoy jornada festiva en algunos países, como por ejemplo en el nuestro, en España, también en Francia. Esto no ha impedido que abran los mercados con total normalidad y hemos tenido un cierre bastante disperso. Tenemos al DAX alemán subiendo mucho, 1,88% el futuro, debido a que ayer fue festivo y no aprovecharon la subida que registraron, como se ve aquí en el Eurostos, las demás bolsas. Más moderada la subida, mucho más en el CAC francés y en el Eurostos y el IBEX cerrando al revés. Podría parecer a primera vista que se debe de nuevo a los líos políticos, pero no es así. Hoy esto no ha afectado, se puede ver en el bono español a 10 años que está perfectamente haciéndolo bastante mejor que el BUN alemán de nuevo. Y lo que le ha pasado al IBEX es que le ha perjudicado el hecho de estar sin muchos valores de los sectores que de verdad han tirado en Europa. Materiales básicos ha subido un 2,69% nada menos por buenos datos macro en China. Automoción por buenos datos de matriculación en Francia y algunos resultados también ha subido mucho. No tenemos ahí valores, aquí solo tenemos a 2. Y sin embargo, donde más valores tenemos, que son los bancos, pues bajada de 0,12% y esto nos ha dejado atrás de los demás. En Estados Unidos, bastantes dudas, aunque se ven alzas, pero están un poquito atascados con las manos fuertes en posición de neutral.